hola hola mis amigos bienvenidos a la fly h n que bueno tenerlos con nosotros y como lo menciona el título de este vídeo y como podrán observar en nuestro set hoy vamos a estar hablando de las extintas aerolíneas hondureñas tan y sasa porque las mencionó tan y sasa porque si fueron 12 aerolíneas que en su momento fueron independientes muchos amigos jóvenes que si en este canal de repente no lograron ver volar ni a tan ni a sasa ni después funcionadas como tan sasa tengo muchas preguntas constantes que porque en unos fuselajes sólo aparecía tan en otros fuselajes sólo aparecía salsa y posteriormente bien tuvieron aviones que tuvieron la palabra completa tan sasa así que vamos a tocar algunos gatitos así breves más que todo este vídeo va a ser ilustrativo en referencia a algunas imágenes antiguas que hemos encontrado en uno de nuestros almacenes de fotos a computadora que queremos presentárselas porque son fotos que hace mucho no circulan por la por la web nosotros las adquirimos hace mucho tiempo atrás en distintos foros de aviación de hecho damos los créditos a las personas que tomaron estas fotografías fotos que van a ver pasar en el siguiente segmento pero antes de eso yo quiero pues darles una pequeña explicación rápida de lo que era tan y de lo que era sasa como les mencionaba al inicio dos aerolíneas nacionales que surcaron los cielos hondureños y centroamericanos aquí tenemos un ejemplo este es el 727 200 de la aerolínea tan tan normalmente eran sus fuselajes con colores blanco y azul pero producto y predominaba más el color blanco y en la cola o en el estabilizador vertical se distinguía por tener la bandera hondureña posteriormente o paralelamente sasa y también en aerolínea nacional predominaba los colores nacionales azul y blanco a diferencia que aquí predominaba más el color azul aquí en mi mano tengo también un 727 100 en este caso si ustedes fijan el fuselaje hermosísima pintura por cierto simbolizaba el la forma de nuestro pabellón 2 dos líneas horizontales azules con una blanca en medio y en la cola o en el estabilizador vertical también tenía el pabellón nuestro la aerolínea bueno la aerolínea sasa aproximadamente entró en vigencia en allá por los años de 1940 45 empezaron volando aviones muy tradicionales como los dc posteriormente de volar estos aviones y motor llegaron los conveyor posteriormente llegaron los electra y muy posteriormente empezaron a surcar los cielos los boeing 737 200 y el 727 en versión 100 en este caso en caso de la aerolínea sasa y tanque operó el 727 200 lamentablemente este fue el avión sinistrado y que posteriormente provocó desencadenó en una serie de sucesos que llevaron a la quiebra a las aerolíneas tan sasa en ese en el transcurso de ese de ese tiempo las ambas aerolíneas le acordaron que era momento de fusionarse y que ambas ya fusionadas podían tener mayor impacto y presencia en los cielos centroamericanos porque déjenme decirles que sasa tan sasa fue en su momento la principal aerolínea no sólo de honduras sino que de centroamérica en ese en esos en esos años estaca de el salvador empezaba a adquirir fuerza y para acá tomó mayor fuerza ya cuando tan sasa prácticamente se declaró en quiebra en el año de 1994 y de ahí pues ya conoceremos bastante la historia que sucedió con taca que después pasó a llamarse grupo taca y que ahora es avianca pero hablando un poco de lo que como le menciono lo que es tan sasa deciden fusionarse y por eso ustedes ya van a ver y creo que ninguno de los libres que tengo yo aquí aparece tan sasa todos los que tengo vestidos de salsa solo eran con el nombre salsa y el que tengo de tan solo aparece con nombre tan pero por aquí le voy a dar algunas imágenes ya con algunos fuselajes y con el nombre fusionado tan sasa que así lo conocemos tradicionalmente la mayoría de las personas que pues no logramos vivir toda esa historia toda esa rica historia de tan de salsa porque su mayor tiempo su época de apogeo fue prácticamente en los años 70 80 ya en los 90 que cuando su servidor conoció un poquito más no a detalle pero ya conoció los modelos de tan sasa pues prácticamente fue ya en la parte final de su vida porque en 1994 como mencionó la aerolínea se declaró en quiebra entonces quiero para no hacer tanta teórica ahora porque esta es como digo es una información básica de la que estoy mencionando pueden buscarla igual en los diferentes sitios web que puede estar disponible quiero presentarles algunas imágenes de lo que hemos adquirido nosotros en él en el paso del tiempo con algunas fotografías que creo que como les menciono en su momento estuvieron en algunos foros pero hoy en día no están o no se encuentran tan fácilmente quizás hay muchas fotos también inéditas que se encuentran pero estas que yo tengo pues las he visto muy poco en diferentes sitios web y quiero que por favor las pueden apreciar y venimos para darles un par de ratitos más de tan sasa aquí en la playa ayer y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este avión originalmente estaba pintado con los colores de los Estados Unidos. El avión, creo que es uno de los aviones presidenciales, si no me equivoco, el que utiliza la primera dama, un 757. ¿Por qué? Porque me comentó como anécdota el Capitán Marabona que Tan Sasa antes de adquirir los 737-400, que fueron los dos últimos aviones que adquirió y que estos si están pintados como Tan Sasa en su livery, si dejamos algunas imágenes. Me comentaba que estuvo el debate de adquirir los 737-400. Y por distintas decisiones, me imagino en su momento, a lo mejor vieron diferentes situaciones, también de las pistas, los destinos. Ellos creyeron que a lo mejor el 757 era un avión muy grande para operar los 737-400, como les menciono, hay solo algún amigo o alguien que haya trabajado realmente y que haya conocido a fondo estas decisiones, que nos pudiera ampliar más. Porque fue el punto o en lo que más se basaron para no adquirir los 757 y sin los 400. Entonces me llamó mucho la atención, en realidad el 757 nunca voló para Tan Sasa, pero nosotros, yo quería, como este es mi avión favorito, yo le dije a Capitán Marabona, Capitán, yo quiero que este avión esté pintado como Tan Sasa, como un símbolo de recuerdo de una aerolínea hermosísima. Y qué lindo hubiese sido ver volar el 757 con este, con este, con este Liberi hondureño de la extinta aerolínea Tan Sasa o las aerolíneas Tan Sasa. Así que, y fíjense que casi tienen la misma dimensión, estos son casi las mismas, es la misma escala. El 727-200 con el 757 casi tienen el mismo largo, quizás el 757 es un poco más largo, pero muy poco en diferencia. Y si este avión aterrizó sin problema tantas veces en Tocotín y este avión también aterrizó por más de 20 años con American Airlines, sé que lo pudo haber hecho perfectamente con Tan Sasa en el caso de Tocotín. Pero recuerden que Tan Sasa no solo era Tocotín, volaba San Pedro Sula, volaba Ceiba, tenía rutas internacionales, New Orleans, Miami, San Salvador, San Andrés en Colombia, San José en Costa Rica, Managua. Me parece que hubiese sido un buen, un buen avión para la aerolínea, lamentablemente no fue así, se desvieron con los 400 que tuvieron una vida muy corta porque posteriormente Tan Sasa entró a entrar. Los dejo con más imágenes y volvemos al final. Los dejo con más imágenes y volvemos al final. Los dejo con más imágenes y volvemos al final. Los dejo con más imágenes y volvemos al final. Los dejo con más imágenes y volvemos al final. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salud.